a saludos mi gente de nuevo aquí en el de cabra y desde el carro no hay nadie son las nueve de la mañana y aquí ya lo tiré no hay nadie aquí estoy yo solo aquí en él en el cabra vamos a hacer una corrida aquí para el canal esto está vacío no hay nadie como éste esa playa en un plato invito a la gente que se tiren para acá que les va a gustar un agua clarita clarita está la bala a cada rato me meto y tengo cosas una corrida aquí un ratito saludos ya mismo lo prendo